En los últimos días hemos visto con gran preocupación un importante incremento en las muertes por COVID-19 en Ciudad Juárez. Según los datos de gobierno del Estado, tenemos hoy 121 casos confirmados portadores y 29 defunciones, lo que significa un índice de letalidad del 23.96%. Esto es más del doble de una ciudad comparable con la nuestra, como es Tijuana, que llega al 11.64% y cuatro veces más grande que el índice mundial, que es del 6.76%. Para confirmar los hechos y adecuar una estrategia efectiva, es necesario hacer la cantidad suficiente de pruebas. Los países que han tenido éxito en el combate a la pandemia, como son Singapur y Corea, han aplicado más de 7.000 pruebas por cada millón de habitantes, mientras que en México se ha optado por hacer solo 159 pruebas por millón de habitantes. Es decir, hemos hecho 40 veces menos pruebas que los países que han tenido éxito. Este tipo de estrategias cuestan vidas, que no pueden ni deben considerarse solamente en números, porque antes que nada fueron padres, madres, hijas, hijos, amigos, familiares, que en muchos casos ya no pudieron ver a sus seres queridos. No debemos olvidar que toda vida humana lleva consigo la dignidad. Aún estamos a tiempo de recomponer la estrategia y con ello evitar que los hospitales se colapsen, ocasionando que las personas tengan que enfrentar esta enfermedad desde sus casas y sin los equipos médicos necesarios. Por eso es muy importante que sigamos manteniendo el distanciamiento social y que nos quedemos en casa. Estoy consciente que muchos juarenses han hecho un sacrificio importante sujetándose voluntariamente a las medidas que hemos adoptado los tres órdenes de gobierno y que nosotros adoptamos desde mucho antes. Por eso implementamos acciones para ayudar a la población más vulnerable. Hemos entregado casa por casa 50 mil despensas y seguiremos haciéndolo hasta llegar a un poco más de 100 mil. Además, otorgamos becas escolares que benefician a 4 mil familias y adelantamos la entrega directa a los padres de familia de los apoyos de los centros de bienestar infantil. Sabemos que el impacto en la economía ha sido muy importante. Por eso, junto con los apoyos anteriores, implementamos una serie de medidas que benefician tanto a las familias como a las empresas, a través de descuentos en los impuestos y derechos municipales. Adicionalmente, junto con la integración de una mesa interinstitucional para la atención al COVID-19, en donde participan los distintos sectores sociales de la comunidad, además de la comunidad médica, así como los tres órdenes de gobierno y la ciudad de El Paso, también iniciamos un programa de sanitización urbana, en donde los agricultores del Valle de Juárez han jugado un papel fundamental, razón por la que les debo reiterar mi agradecimiento. Estoy convencido que el sacrificio que hemos realizado la mayoría de los juarenses es muy importante para salir adelante. Sin embargo, debemos redoblar esfuerzos y no permitir que los avances que hemos logrado se vengan abajo. Esto lo digo porque hemos visto que cada vez hay más tráfico en las calles y algunas personas han olvidado las medidas de la sana distancia. Por eso, respaldando el acuerdo del Gobierno del Estado, que fue publicado ayer domingo 19 de abril, he dispuesto las siguientes medidas adicionales a las que actualmente hacemos. Además de que se establece el uso obligatorio del cubrebocas en los lugares públicos, el municipio ha adquirido un primer paquete de 100 mil cubrebocas que serán entregados por nuestros policías y agentes de seguridad vial. Solo necesitas acercarte a ellos y solicitarlo. Vigilaremos que el transporte público no exceda del 50% del aforo. En los autos particulares no se permitirá que vayan más de dos personas por vehículo. El decreto del Gobierno Estatal así lo señala. De lo contrario, se harán acreedores a una amonestación que quedará en su registro. He instruido a los agentes de seguridad pública municipal para que sean ellos los que vigilen el cumplimiento de la sana distancia en los lugares públicos. Ampliaremos el programa de sanitización urbana con más equipo. Esto de manera adicional al programa actual. Sé que esto representa un esfuerzo para todos. También estoy consciente de que los sectores sociales más vulnerables son los que más sufren en esta situación. A ellos les quiero decir que no están solos. Que haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudarles. Juárez ha enfrentado muchas dificultades y siempre hemos salido adelante. Confío plenamente en que los juarenses estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad. Por eso puedo decirles convencido que vamos a estar bien.